Mucha suerte, 1800 diamantes, de los cuales la intención sería gastar como máximo 900 ¿Por qué? Porque como sabremos se acerca a ese señor Meliodas modo asalto Y también es interesante tener diamantes guardados para él Pepo Clown, porque tengo 5, pero bueno, es lo que hay ¡Vamos para allá! Mucha suerte, Coraga, de verdad Vale, voy a mutear este Vamos a poner el volumen al tuyo Muteamos a Joaquín Y vamos para allá Tenemos cerdito, tenemos espada rota, primer multi Ya empezamos Dale predicción ¿Te notas hoy con suerte, Coraga? No, no, vengo de estamparme de los caballeros del Zodiaco Vale, pues sale Scarno en las 900 Si no, una votación de un minuto, gente Tenéis una votación de un minuto Esto para quien no lo sepa, para quien esté viendo este vídeo en Youtube Que muy seguramente lo resubiré Lo que hacemos en los directos es hacer predicciones Apostáis vosotros puntos ficticios del canal Los cuales podéis utilizar para hacerme tirar summons en juegos, etcétera, etcétera Y esos puntos los podéis apostar en predicciones Que solemos poner, pues bueno, los moderadores o yo De forma medianamente asidua Es bastante divertido, sobre todo cuando summoneamos Lo que acabamos de apostar es si sale Scanor antes de las 900 Como siempre, obviamente, no cuenta el Scanor asegurado Pero los asegurados de entre medias Los de 300 y las 600 Sí que cuentan Si saliese Scanor prontito ¿Cuál sería tu plan, Coraga? Tirar las 900 Verdaderamente he llegado incluso a pensar Que si saco 3 o más Scanores en la primera rotación Tirar una segunda Por tenerlo gigamamadísimo A ver, es que... Es que Scanor mola mucho Es que Scanor mola mucho porque Con la ulti 6 de 6 Tiene dos ultis Porque, no sé si lo sabéis, gente Por si acaso no sabéis cómo funciona Scanor Mientras se va completando la votación Perdón, Coraga, por entretenerte Pero por si acaso no sabéis cómo funciona Lo que hace la ultimate de Scanor Lo que hace, perdón Lo que hace la esta de Scanor Es lo siguiente Básicamente, inflige un daño equivalente A 720% del ataque Esto va escalando con la ultimate E inflige un daño de muerte adicional El daño de muerte lo que hace es que hace Un 20% del daño Del daño final Como daño adicional Es decir, un 20% del daño que haya hecho Lo hace como daño extra Si no Si el personaje al que le ha pegado ha muerto Se lo pega a otro personaje Entonces Si por lo que sea Tienes la ulti a tope 6 de 6 No hace un 20% Hace un 100% Es decir Haría, creo que un mil y pico Por ciento de ataque Y luego otro mil y pico A otro personaje Que es una completa locura Es una completa locura Pero bueno Predicción completada Vamos para allá A ver si Estamos un 68% Si Yo confío en que si A ver, sobre todo Después de verlo de Curve Ya me jodería Pero bueno Vamos para allá No hace falta que te recuerde Bueno, si Te lo recordé En lo del Blazing Cuando Cuando tiramos en el tercer aniversario Del Blazing Para el El Kakashi Dual Si Que me tienes que Solo salieron 3 Solo salieron 3 Blazing Fest Solo salieron 3 En los asegurados Y uno fue rotuto Ya me jodería La última vez que tiré contigo Desde ahí no volviste a confiar en mí No, pero hoy nos redimimos Hoy nos redimimos ¡Dos! Oh, hostia Venga va Ahí tenemos a Elizabeth Ahí tenemos el primero Elizabeth Yosa Oh, bien, bien Vale Perfecto Los dupes de esta señorita Siempre vienen bien A no ser que esté al tope Obviamente Pues aquí Y vamos con el segundo Y vamos con el segundo Que es Mono Bueno Va Segundo multi Un festival No está nada mal Mono Pues bueno Chinchún Yo sé que Si Rasen está por aquí Me dirá lo contrario Pero obviamente Mono no es que sea La gran cosa Así que De momento bien Dos multis Un festival A ver si Seguimos con esta rachita De cada dos multis Un festival Yo me iría muy contento Full counta Sería rentable Venga va A ver si tenemos SSR aquí De momento la animación Es pochilla Y tú que ¿Cómo estás Después de la muerte Del Blazing Waraga? ¿Cómo estás? Lo dropeé Como dos o tres meses Antes de que muriera Yo igual Lo veía más que venir O sea Después de estar más de casi Yo que sé Que fueron cuatro años Jugando al juego Se veía venir Sí, sí, sí Y dije Digo Es una lástima Mi cuenta Con la de años Y horas Que le he metido En general Es que digo Se la legué A rojo De hecho Los últimos meses La estuvo jugando rojo Me da bastante lástima Pero bueno Era lo mejor Era lo mejor Porque tal y como estaba El juego últimamente Daba vergüenza Se le escucha mega bajo Le subo Se le escucha flojo Yo lo escucho Yo lo escucho de locos Pero lo subo más Bueno Pues nada De momento No mantenemos La norma De dos festivals Por multi Vuelve mi suerte Espera un poco Es que claro No todos podemos ser curves No todos podemos ser curves Porque curves La madre que me parió Ramita No pinta bien tampoco Bueno Esto ya empieza a parecer Un poquito más Lo que Lo que estábamos viendo Hasta el momento Por cierto ¿Cómo estás Hammer juegos? ¿Has tirado tú ya Hammer? ¿O qué? Vale Espadita Elise Tenemos sol Tenemos sol Tenemos sol Tenemos sol Va 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 La espada de Elise A mi me suele dar Muy mala suerte Si Yo suelo Yo diría que Muy mal A mi la espada de Elise Es la que mejor Me suele funcionar Pero hoy claro Hoy espaditas rotas Ramitas Espadas de Elise Las justas hoy Espadas de Elise Las justas A ver si sale más de uno Por lo menos No 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 Había sol Había sol No lo había visto Lo que más rabia me da A mi es el El de haber tirado Todo Haberme quedado a cero A mi que me salga Es que en uno de seis Me da bastante igual Pero quedarme a cero Me da bastante rabia Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Me he estampado gente Me he estampado Vale Dos SSR A ver si hay algún fake out Por ahí Estaría bastante nice Literal Acabo de abrir los ojos Bien hecho Bien hecho Vale Uh el pecado Ya está Ah confía Confía El Hendrickson demonio Si Entonces aquí en galitas No tiraste ¿no? No 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 A ver si podemos sacar Por lo menos uno Por tenerlo No lo quiero No lo quiero Pues nada Pues no lo sacamos ¡Eh! Fake Fake out Bueno Dupe Vale la pena Darle dupes a este Que no veo nada De lo que hace La ulti es la de siempre Pero lo que es el personaje En sí Creo que está bastante bien Es un farmer De centillo Supongo Y el personaje No está mal Elimina las ventajas No sé A mi me parece interesante Le echaré un ojo Porque la verdad Si te soy sincero Tampoco me he fijado mucho Y aquí tenemos a Zeldris rojo Cartote la verdad Ahora que lo tengo 5 de 6 La verdad es que tengo Bastantes ganas De usar a Zeldris Pero claro Tengo bastantes ganas De usar a Zeldris Teniendo en cuenta Que me gustaría Sacar a demon Meliodas moda salto Y claro Esta tarde nos partimos La cara digital Cuando tú quieras Hame el juegos Por supuesto Yo veo aquí un skip ¡Pum! ¡Esquipe! ¡A mi he salido! No pues no ha ocurrido Un juego gacha en español Si la verdad es que De verdad Por mucho que haya criticado A Netmarble Que hay muchísima gente Que me tacha de hater Y demás Por mucho que haya criticado A Netmarble Netmarble Tiene un producto de locos O sea Es que Literalmente mi opinión Sobre Netmarble Es Mira Otro SSR De locos Literalmente A mi La única queja Que tengo de Netmarble Es literalmente Lo que dijo Canecro Y me parece Una opinión Súper aceptada Te sacan un producto Buenísimo Pero cada vez Te piden más Y más Y más Y más Y más Y más Y es Demasiado greedy Demasiado greedy Te piden demasiado dinero Que si paga por aquí Que si paga por allá Que si mucho contenido de golpe Es exagerado O sea Definitivamente es muy exagerado Vale Está el primero No nos dejan pensar Otro Zeldris Bueno Bueno Pues lo tendré que subir A ver Zeldris Es una carta Que hay que subir Esta carta Es muy buena Ya te digo Tengo muchas ganas De utilizar el team De mandamientos Por desgracia Pues bueno No La semana pasada Me pensé bastante El comprar su dupe Pero al final No se lo piqué Digo Hiciste bien Hiciste bien Claro Es que yo no sabía Que iba a salir En este banner Yo pensaba que este Iba a estar en el banner Del asalto Pero claro Seguramente también esté Seguramente también esté Vale Ramita Cerdito Marca Y Aguantamos De momento vamos Igual que el banner De Elidiosa En Elidiosa Saqué a la 180 A ella Y ya está Está asegurado Un nuevo festival Bueno No hay que pensar en ello No hay que pensar en ello A ver si me salen Un par de los Vean que me faltan dos No fake out Dímelo a mi si es duro A ver Es que ya os lo he dicho A los free to play Me parece una falta De respeto acojonante Pero bueno Es lo que hay A ver Primera rotación Un único festival Esperemos que Que continuemos Con por lo menos Un festival Por parte Por lo menos Esperemos que sí Aún así Habiendo ya un festival No me puedo quejar Para lo que he estado viendo A ver A ver Para lo que han visto De mí Vale Para lo que han visto De Curve Joder Es que el Curve La madre Que lo parió Como está Desde que ha entrado En Nexus Madre de Dios Este tío Venga va Espadita rota Ojo SSR Vamos por allá Skip Skip en rojo En tu main Aún nada Yo en mi main Ya he tirado Hammer Y he tirado Las 900 Y ni un Solo Festival En los 900 Diamantes Ni un solo Festival En los 900 Diamantes Pero Me he pegado Una estampada Acojonante Bueno Vamos para allá Yo creo que sin estrellas No va a salir Me da a mí El último Ya te digo Es una Creo que falta Uno aún Correcto Y aquí tenemos Al primer Escanor De One De la cuenta De Goraga Y bueno Espérate Que lo vamos a hacer 6 de 6 Maldito Enano Cabezón Oye Me he hecho Fuera coñas Me he hecho 6 de 6 A Camila Bastante contento Sé que a mucha gente Le sudará la polla Pero a mí me hace Bastante ilusión Bastante Bastante ilusión Ay Dios mío Cerdito Ramita Esquipa Bien salió No Nada Nada Hoy no era el día Ya estamos otra vez Es que siempre igual No me voy a apuntar A tirar a más Eh 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 Soli 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 Estrellas Furu Counta Madre mía Que tensión La verdad es que el banner Por filler es un poco malo Si a ver Son unidades de coin Son muchos Y los que no son Son disasters Que el único que merece la pena Es que Te diría que Es que Disasters que merezcan la pena No hay ninguno Realmente O sea Porque están Roxy Sin Camila Y alguien más Creo que no Creo que son tres A Roxy Sin no los tengo ¡Aaaaaaah! Bueno La primera vez en la historia O sea Esto no lo he visto en mi cuenta nunca Y menos en este juego A la colección Perdón Perdón Pero que pasa No tío No tío No Maldita hada No creo en las hadas A ver si pasa lo mismo que en Peter Pan Y se muere El récord de festival Ser un multi Pues no lo sé Ojo No sé Al final me voy a armar aquí al Quinalitas Todo el equipo entero No queríamos a Quinalitas No No queríamos a Quinalitas Esquipe a mí ya salió No ha ocurrido Puse este nombre de nuevo Dame suerte Que me diste con Ligiosa Ojalá tengáis suerte De verdad Que yo os deseo lo mejor Yo os deseo lo mejor Y perdón por chillar Disculpadme Soy muy efusivo Esquipe Esa espada Pues nada Se va a quedar buena mañana Lo siento Mario A ver Espadita Elis A mí ya te digo que esta Me da buenas pinas siempre Gracias a ti conseguí a Vegetta LR en la Japo Pero yo que he hecho Hostia pues nada Ni espadita de Elis Ni mierda No ya te digo que la espadita de Elis Para mí está maldita No es mal que este juego No es mal lo de este juego 300 en los asegurados solo Si no es por los asegurados Me voy a la mierda A ver Ya sabemos cómo va esto Por desgracia Es que a ver Yo hoy he tenido esa sensación La verdad Pero bueno Es que es lo que hay No queda otra Vale Cerdito Cerditos son buenos Cerditos son buenos Porque estamos buscando Dupes de los Vayne Sabes que es lo que no me gusta De este juego A la hora de tirar Sorprendo Una vez que le das a Summon No tienes ritual Para hacer antes de tirar Ah ya A ver Es el vídeo Y ya sabes lo que viene Puedes quedarte aquí Pero ya está O sea que aquí no puedes hacer nada Claro Es un poco Pues ya está Te comes la cinemática Y a ver que sale ¿Sentiste lo que es ser free to play? Sí Y no me gusta Sí Y no me gusta Vale Lo tenemos a mitad A ver Ya os digo A mí lo único que me preocupa Es no llegar a A Demon Meliodasmo de Asalto Que ya os lo digo yo No voy a llegar Porque va a salir en Dos, tres semanas Como tarde Lo tengo clarísimo Pero bueno Es lo que hay Venga va Aquí lo tenemos No aquí no En el siguiente Bueno Vale No está mal Vale 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 Dupes de festival Siempre son buenos Siempre y cuando Honestamente Sin menospreciar a King Pero es el peor festival De los cuatro Que no salga King O sea Cualquier dupe de festival Es bueno Mientras no salga King ¡Ojo! Sol Pero tío Vamos a ver ¿Tú qué tienes? ¿Cuántos soles tienes tú? No entiendo Yo qué sé tío Yo qué sé Está rarísimo En mi cuenta Ya te digo Que antes he estado tirando Summon en el otro juego Y me he estampado No se ha acabado Absolutamente nada A ver Voy a poner un pequeño Título Aquí Vale ¿Lo tapo? No lo tapo Vale, perfecto De momento tres soles ¿No? Todos los que salen con cerditos Son festivals No, es que con cerditos Pueden salir SRs El cerdito te garantiza O Elizabeth o Meliodas Pero El hecho de que De que sea Elizabeth o Meliodas No significa que sea En los Vayne ¡Ahí está! Sí, ya está bien Let's go Let's go The only El único The only The one and only Qué triste Que lo hayan traducido De verdad Qué triste Que lo hayan traducido Y ahí tenemos otro Bueno Otra mona Bueno gente Perdiste los puntos Perdiste los puntos Han ganado los optimistas Qué raro Ganó el sí Ganó el sí Vamos los puntitos Es verdad Los SR Vaya ruina Claro Es que Un 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 Hawk Ojo otro Pero ¿Qué pasa con las monos? 6 de 6 Monos 6 de 6 Tened en cuenta Que los cerditos Tanto los cerditos Como las estrellas Los cerditos Como las estrellas Las estrellas Te garantizan un pecado Pero hay pecados SRs Juego en español Y me quejo De que lo traduzcan A ver Pero coño Es que los nombres propios No deberían traducirlos Es como si cogen Y en vez de a van Te lo llaman Prohibición Estaría guapísimo Vamos Me haría mucha gracia Honestamente Me haría muchísima gracia Honestamente Me haría muchísima gracia Hostia Está el de Monmeli rojo Está el de Monmeli rojo Ese no lo hemos visto No lo invoques No lo invoques Luego así que Les lo aumenta Cuando terminemos Pero Ahora mismo no Ya a ver Se puede traducir Pero Deberían no traducirlos Venga Otro Otro SR Let's freaking go Venga Garicus Unas sentadillas Buen Buen gladiador Mejor persona Ojalá El meli táctico De verdad Tres Cuatro Cinco Espérate que no encuentro Natón Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ejercicio por la mañana Muy bueno Ganicus Sabes lo que es bueno También para mí Que me tires el puto Prime Me espabila Bobo Y Rokoshui Por favor También Tíradme el Prime Gente Me duele veros Con Prime Sin gastar Aquí Me duele veros Con Prime Sin gastar Me hacéis Daño Te me bajas Tres tonitos Putita A ver Pa' que lo mencionas Pido perdón Pido perdón Hablas del Pido perdón Pido perdón Pido perdón Ha estado muy feo Ha estado Increíblemente feo Ha ocurrido A la llamada Pido perdón Ya lo gasté este mes Muy feo Muy feo Muy feo Uh Skip A ver Como final A ver Tampoco pasa nada Por un meliogas tal ¿No? O sea A ver si sale algún Dos elisabes Otro sol Otro sol Otro sol Otro sol Ah iba con sol Tiene el sol Con las estrellas Me lo tapan Otro sol Otro sol Otro sol Otro sol Otra dos o tres monos Ya verás He tirado dos multis Y no SSR ¿Y tú quejándote de tus 900? Por supuesto que me quejo de mis 900 ¿Tú has visto mis 900, Suna? Que he tirado 900 Y no me ha salido nada Me ha salido Zeldris Eh Zeldris Camila Y ya está Si es que no me ha salido otra cosa El otro es un fake out A ver si es este El fake out Agradecido Gannicus No Wilhelm Lo estoy subiendo A 80 Es Bastaigar Hostia puta Que cabrón O sea Voy a hacer a este tío Usable en el banner De The One Es probable A ver si sale otro Y me compro un The One Ah bueno claro No puedes Hasta la actualización que viene No puedes No se puede Claro Escanor no está en la tienda Adiós Joder En fin de Kingalitas Hasta el próximo festival Bueno hasta el próximo festival No realmente Porque no sabemos Que va a pasar en la JP Pero recordad Que con el festival De Meliodas Modo asalto No estaban en la coin shop Los personajes de festival Acordad de eso Porque ni siquiera salían En su banner también Bueno Skip Si ahora Ahora va Leandro Ahora va Leandro diría Creo que ahora va Leandro ¿Te imaginas que me hubiese Estampado en el banner De Kingalitas Y me pasa esto ahora? Literal No tiene Meliodas Ahora para mi le asalto Pero eso a quien se lo dices ¡Pum! Si verdad No entra la animación De los Vayne Lo hemos estado hablando antes Me parece acojonante No se porque no lo meten No tiene Meliodas Si a Meliodas Los Vayne lo tengo No Si 4 de 6 Lo que pasa es que le faltan 2 Bueno a ver Estos Summons Están siendo un poco Bastante pochos Ya se ha gastado la suerte Si a ver Ha habido bastante A ver si al final A ver si en estos últimos 3 Que nos quedan Tenemos algo de suerte Vale Espada de Elise Otro pecadito Otro pecadito Otro pecadito Ahora no ha habido sol No te ha salido Keylon Yo sacando ya de one Ahorraba Pero es que puedes tirar Las 900 Sin ningún tipo de problema Es que con la ulti Pocha Tampoco No sé Es que a ver No te hace falta Para PvP Tengo entendido Que la ulti Tampoco es determinante Porque one shotea Igualmente sin ulti Mira fake out Pero Pero igualmente Cuanta más ulti Siempre mejor Siempre Igualmente Eso Tenía 1800 diamantes Puede tirar 900 Sin ningún problema De aquí a que salga De aquí a que salga Meliodos modo asalto A lo mejor Vuelve a llegar a los 1000 Con suerte Y si están los dos Banner a la vez Y me sale el asalto Pues sigo tirando Al de one a lo mejor Según se me dé No sé si estarán los dos Hay gente que dice Que va a estar los dos a la vez Yo Quiero pensar que no Tienen que fusionar Tienen que fusionar Si no no pueden Cuadrar las fechas Ya Yo creo La gente de Netflix Marvel Dijo Tenemos dos opciones O ruseamos contenido En la global Y en Japón Seguimos de normal O paramos el contenido En Japón Italia Al final se han decantado Por joder a global Oh Me viene bien Otra religiosa Cuatro de seis Cuatro de seis Nada mal Nada mal Vale Nos quedan tres multis Gente Nos quedan tres multis No es la primera vez Que un juego japonés Hace eso Que cuando toca Fastidiar a una de las dos versiones A Japón nunca lo tocan Siempre descargan su ira Sobre la global Es así A ver Si queréis equipararos a nosotros Vais a sufrir Os vais a enterar De lo que es Japón Yo siempre he defendido Lo que es la equiparación Lo de ponernos al mismo nivel Que JP O cerca Porque yo creo que una diferencia De seis meses No es sana Para los jugadores Personalmente No, ni para la empresa Ten por en cuenta Que Kinalitas O sea, solo hemos boicoteado Nadie quería tirar Todos sabíamos lo que era Y es cuestión de que De que no mola No mola Pero bueno Es que La solución No creo que pase por aquí Pero bueno Es lo que hay Han decidido hacerlo así Global no da dinero Sí que da Sí que da Muchísimo dinero Da bastante Bastante Basta Pero bueno Ha sido un banner Bueno La verdad 900 diamantes Bastante jugosillos Cogemos aquí A el único E inigualable Y ahí se queda Y ahí se queda Pues 10 de 10 Dentro de lo Que no esperaba Lástima que no hayan salido Dupes de De los Vayne Porque también eran Eran importantes A los Vayne Los saqué 3 de 6 En su banner Y ya Todos los demás De hecho en el banner De Lidiosa El asegurado Que cogí fue Los Vayne Ya Porque la Lidiosa Me salió a las 180 gemas O sea que Yo no pude hacer eso Bueno claro A mí me daba un poco igual también Pero bueno Graga Enhorabuena loco La verdad es que A ver No ha sido un curve No ha sido un curve De 300 diamantes De 300 escanor Pero oye Yo creo que está Bastante Bastante decente Así que tío Es un buen comienzo Me alegro un montón No tirábamos juntos Desde el Blazing Esperemos que esto Esperemos que la próxima vez Si no es en el Nanatsu Que sea en el próximo juego de Naruto En el primer banner Del próximo juego de Naruto Sí tío Ojalá Ojalá saquen uno decente Ojalá tío Bueno Graga De verdad Muchas gracias por todo lo que haces por mí Muchas gracias por todo el apoyo En los directos Por quedarte día tras día Aquí conmigo Y un verdadero placer hablar contigo Guapetón Muchas gracias No te preocupes Me lo paso muy bien Y lo disfruto mucho Te lo agradezco muchísimo Cuídese Adiós Adiós Qué majo Graga Coño Qué majo Graga A mí me salió The One 5 de 6 En 900 gemas Enhorabuena gente De verdad Yo me alegro un montón De verdad Que me alegro un montón En serio Vale Eh 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 Eh